Sí, Diego, Lisandro, bueno, sí, la verdad que en este momento, bueno, me acerqué, estuvimos ya días anteriores consultando donde está el servicio punto a punto, preguntándole diferentes cosas a la gente, tanto cómo se manejan en ese servicio y, bueno, cómo los terminó afectando este, bueno, paro de colectivos que comenzó como un paro de colectivos ya hace más de 70 días, tengo entendido, y bueno, cómo ahora recibieron la noticia de que a mediados de junio van a haber nuevamente colectivos circulando, bueno, teniendo en cuenta que van a haber colectivos circulando con diferentes trayectorias, con diferentes recorridos que van a realizar, pero colectivos, en fin. Tuvimos preguntarle a la gente a ver qué opina, si sabe acerca de esta información y si pudieron ver cuáles son los diferentes recorridos que van a realizar, así que si les parece, escuchamos a ver qué nos dicen. Y son diferentes a los anteriores porque ahora te obliga a usar transbordo en algunos... Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué barrio es? El resguardo. El barrio resguardo. Y bueno, ¿y le conviene que los colectivos vayan por avenida y que tengan este nuevo recorrido? En algunos lugares sí, en otros no, porque desde mi barrio hasta, por ejemplo, La Cruz o eso, que vos tenías un recorrido directo, ahora tenés que usar transbordo, tenés que hacer dos líneas. ¿Y eso no sería conveniente para usted? No, porque tendría que pagar más. Lamentablemente yo vivo en la Nueva Formosa y es todo un caos para venir desde allá. ¿Puedo ver algo acerca de los nuevos colectivos? ¿Puedo ver los recorridos que van a hacer? Sí, vi los recorridos. Dice hasta el centro, pero parece que van a quedar todos acá también. O sea, van a quedar por la plaza nomás. Tendría que ser el recorrido que hacían los otros colectivos. Llegaba a distintos lugares. Ahora hay muchos lugares donde no van a poder ingresar y hay muchas personas, viejitas, discapacitados también, que necesitan del servicio. Van a ser el recorrido solamente por las avenidas, entonces todos van a quedar acá. No, y va a costar más cuando uno tiene bolso, chico, chico. No va a costar para hacer el transbordo. En mi opinión. ¿También se dice que el pasaje va a aumentar también de colectivo? Sí, eso que estamos apenas, no sé. No sé si vamos a llegar en el mes. Con todo lo que está pasando y va aumentando más los pasajes, no. Aparte que venimos ya llevando esto, nos salen a horario casi los vehículos que nos llevan para el barrio. Pero la verdad que no sé cómo sería el servicio, sinceramente. No, no puedo ver los recorridos, ¿qué van a hacer tampoco? Sí, pero es muy difícil ver en la pantalla del teléfono, al menos es difícil ver. ¿Usted de qué barrio es? Del Porvenir. Barrio Porvenir. Bueno, son recorridos más directos, ¿van a ir solamente por avenida? No, no soluciona nada a nosotros, porque si ponele que nosotros tenemos... O sea, yo por ejemplo me tengo que bajar acá sí o sí, para irme, porque yo trabajo allá en la Paraguay, trabajo por la Paraguay, imagínate. Sí o sí me tengo que bajar acá o si no, más allá, un poquito más allá. Es lo mismo, es la misma cagada que esto. No nos soluciona nada. Bueno, ahí está. Se entendió, ¿no? Creo que sí. Sí, se entendió. Cuando dijo una cagada, no sé, no sé si sea referencia. Bueno, y hay gente que estaba informada acerca de esta noticia de que a mediados de junio van a haber colectivos nuevamente con diferentes recorridos. Bueno, hay gente que no sabía, pero que por ahí pudo ver los recorridos y gente que no pudo ver muy bien el tema de los celulares. Sí, sí que no se pudo ver bien, pero bueno. Claro, porque además no sé el nombre de las calles, entonces no se sé. Tenés que conocer muy bien como acá, Lizardo, que en su pasado de remisero le permitió conocer bien las calles de Formosa. Gracias, David, por este contacto. Muchas gracias. Bueno, qué contento va a estar Juan. Juan, no me diga que es el ganador.